La situación en la ciudad de Bakhmut se ha vuelto cada vez más insostenible. Es una población en el centro del Donbass que viene siendo asediada y atacada por las tropas de Moscú desde el verano. Pero en la medida que pasan los meses y las semanas, la situación se ha vuelto peor. Y esto, incluso en los últimos días, ya solamente hay una vía de acceso desde aquí, desde la población de Chasip Yar, que está solamente a 10 kilómetros de distancia y donde la guerra se siente como estaba en Bakhmut hace algunos meses. Aquí nos cuentan los pobladores que son atacados constantemente. Se siente la entrada de artillería y también se siente la salida. Y las pocas tropas que todavía pueden entrar a Bakhmut lo hacen desde aquí. En los últimos días, especialmente desde el fin de semana, se ha ido prohibiendo el acceso a los periodistas. Las brigadas militares que están allí evitan acceder hasta allí y cuentan los pocos voluntarios, los mínimos voluntarios que piensan llegar, que la ruta es constantemente atacada, que hay pedazos de metal en la carretera que daña las llantas. Y esto impide que se lleve más ayuda humanitaria para apoyar a esas 5.000, 6.000 personas que han decidido quedarse en Bakhmut, lo que hace que la situación sea aún más crítica. Cuando se les pregunta a ellos qué va a pasar, realmente dicen que la situación cambia hora por hora. Algunos dicen que algunos se retiran, otros dicen que siguen luchando en el centro de la ciudad. Pero también lo que nos cuentan es que los rusos van destruyendo las edificaciones y van dejando a esta población por el piso. Los temores son aún mayores aquí en Chasibyar porque la población piensa que el mismo destino que tuvieron la gente de Bakhmut lo vayan a tener ellos en un futuro. Están bastante cerca, ven cómo el frente se acerca. Y además dicen que realmente aquí la situación es la misma que se vivía en Bakhmut hace unos 3 o 4 meses. Así que esta es la situación en este frente del Donbass, uno tal vez el más activo y donde están los ojos de Ucrania en este momento.